Hola a todos, mi nombre es Carla y junto con mi compañera Agustina presentaremos el siguiente Ateneo el cual titulamos, Hipocalemia, una urgencia endocrinológica. Para introducir el tema presentaremos un caso clínico que tuvimos recientemente en nuestro hospital. La paciente de nuestro caso es una paciente de sexo femenino de 34 años de edad, oriunda de Pilar, que consultó en el servicio de emergencias del hospital universitario austral por debilidad progresiva en miembros inferiores, evolucionando con debilidad de miembros superiores y del tronco, impidiéndole la deambulación. Al interrogatorio dirigido refirió presentar pérdida de aproximadamente 4 kilos, insomnio, irritabilidad, alteraciones del ciclo menstrual, uñas débiles, palpitaciones, disnea y temblor distal de 2 meses de evolución. Ante dicha sintomatología, el médico de guardia le solicita un laboratorio completo y un electrocardiograma. En los resultados del laboratorio podemos ver que la paciente presentó un hemograma sin particularidades. Respecto a la química, una glucemia elevada, una calcemia levemente aumentada respecto a los valores de referencia y una magnesemia levemente disminuida. En el informe del estado ácido base no se ven alteraciones. Por otra parte, en el ionograma se obtuvo un potasio francamente disminuido respecto de los valores de referencia, con un valor de 1,88 mil equivalentes litro. Es importante resaltar que en el marco de la acreditación de nuestro hospital por la JCI, contamos con una política de comunicación de valores críticos, por lo que ante dicho valor se confirmó por otro método de medición, en este caso potenciometría directa, y luego se dio aviso de manera urgente al médico que se encontraba atendiéndola. Además, en el electrocardiograma se evidenciaron ondas T aplanadas y pausas sinusales, es decir, que la actividad eléctrica cardíaca se encontraba alterada. Frente a los resultados del laboratorio obtenidos, se llega a la conclusión de que la paciente presentaba una franca depresión del potasio cérico. Para entender este caso, vamos a explicar la fisiología del potasio. Los valores normales de referencia en nuestro laboratorio para el potasio son de 3,5 a 5 mil equivalentes litro en suero o plasma, siendo en niños y adolescentes similar a los valores del adulto. Los lactantes tienen un rango normal de calemia más amplio, siendo normal una calemia de hasta 6 mil equivalentes litro, debido a una menor excreción urinaria de potasio, por presentar una menor sensibilidad a la aldosterona en el túbulo colector y una menor filtración glomerular de potasio. Además, el potasio cérico es 0,4 mil equivalentes litro superior al nivel plasmático, debido a la salida del catión del eritrocito durante la formación del coágulo. Como podemos observar en la imagen, el potasio es el principal catión intracelular del organismo. El 98% del total de este se distribuye en el interior de las células, mientras que solo el 2% se encuentra en el líquido extracelular. Veamos ahora su homeostasis. La ingesta diaria de potasio en la dieta occidental es de 80 a 120 mil equivalentes. El riñón es la principal ruta de excreción, excretándose el 90% del catión a través de este, y el otro 10% vía gastrointestinal. El potasio absorbido se va a ubicar entre el espacio extracelular e intracelular, concentrándose mayormente en el espacio intracelular en células musculares principalmente, pero también en las células óseas, hepáticas y en los eritrocitos. Nos adentraremos ahora en el balance externo del potasio. Como ya dijimos, el riñón constituye el principal órgano regulador del balance corporal de potasio. El potasio filtrado es reabsorbido mayormente en los segmentos proximales de la nefrona, incluyendo el túbulo proximal y la rama gruesa del asa de Henle. El potasio que es excretado proviene de la secreción por los segmentos distales, predominantemente el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Ante un aumento del potasio en la circulación, se estimula la liberación de renina por el aparato yuxaglomerular, que estimula la activación hepática de la angiotensina 1, convertida luego en los pulmones en la angiotensina 2, por la enzima convertidora de angiotensina, la que a su vez estimula la secreción de aldosterona en la glándula suprarrenal. La aldosterona, que es liberada cuando el riñón sensa, además de hiperpotasemia, como ya se mencionó, disminución del volumen intravascular y o hiposmolaridad plasmática, va a provocar un aumento en la reabsorción de sodio y en la excreción de potasio en los segmentos distales de la nefrona. Respecto de su balance interno, la distribución del potasio entre el líquido intracelular y extracelular depende del transporte activo a través de la membrana celular por medio de la bomba de sodio potasio ATPASA, que intercambia tres moléculas de sodio por dos de potasio. La relación de la concentración de potasio intra y extracelular y no tanto la concentración, determina en gran parte el potencial de membrana en reposo, y por lo tanto es crítico para la función normal de las células excitables eléctricamente. De esta manera, su balance interno mantiene niveles intracelulares de potasio altos, entre 140 y 150 mil equivalentes litros, y baja concentración extracelular, por lo que el valor plasmático de potasio no siempre refleja el contenido corporal de este cation. Esto quiere decir que el potencial de acción celular está fuertemente ligado a los niveles plasmáticos de potasio. El descenso del potasio extracelular provoca un aumento en la electronegatividad del potencial de reposo, y por lo tanto, la célula se hiperpolariza, lo que dificulta alcanzar el potencial de acción, y así la contracción muscular. En cambio, el aumento del potasio extracelular acerca el potencial de reposo al potencial umbral, lo que facilita la despolarización y con ella la contracción muscular. La bomba sodio-potasio ATP-ASA es regulada por la insulina, los beta-2 adrenérgicos y el estado ácido-base. La insulina es el regulador hormonal más importante del balance interno de potasio. Estimula la captación intracelular de potasio mediada por la bomba sodio-potasio ATP-ASA en las células sensibles a la insulina, que serían las hepáticas, musculares, los adipocitos y las células del cerebro. Por otro lado, los beta-2 adrenérgicos puros estimulan la captación intracelular de potasio por el hígado y el músculo esquelético, mientras que los alfa-adrenérgicos producen el efecto contrario. Como ya mencionamos, la aldosterona estimula la secreción de potasio, actuando directamente sobre la bomba, promoviendo la secreción del catión en el túbulo colector. Y por último, en respuesta al aumento del pH extracelular en el caso de una alcalosis respiratoria o metabólica, en la que hay una disminución de la concentración de protones, para compensar esto ocurre una salida de protones desde el interior de la célula hacia el plasma, que son intercambiadas por potasio para mantener la electroneutralidad, provocando hipocalemia. En la acidosis metabólica o respiratoria, de manera análoga a situaciones de alcalosis, la concentración de potasio sube en 0,6 mil equivalentes litro por cada 0,1 unidades de reducción de pH extracelular. Volviendo a nuestro caso clínico, el resultado de potasio sérico de la paciente fue de 1,88 mil equivalentes litro. Por lo tanto, presentaba una hipocalemia, la cual se define como un potasio menor a 3,5 mil equivalentes litro. La hipocalemia puede deberse a un defecto en el balance interno por desplazamiento de potasio desde el líquido extracelular al líquido intracelular, o una alteración del balance externo por disminución del ingreso de potasio al organismo, o un aumento de la excreción de éste. Respecto a las etiologías más comunes de hipocalemia, los desórdenes de la conducta alimentaria como la anorexia, la bulimia y la desnutrición por hipoaporte traen como consecuencia una disminución de potasio al organismo, y por lo tanto, una hipocalemia. Otra causa de hipocalemia es la pérdida aumentada de potasio, que puede ser enterales debido a gastroenteritis, vómitos, sonda nasogástrica, laxantes o enemas. Puede ser también por pérdidas renales por tubulopatías, nefritis intersticial, poliuria por daño renal, drogas o ceturias. Antoacidosis diabética. También puede ocurrir en los casos de déficit de magnesio, ya que en condiciones de normalidad, la secreción de potasio por las células principales del tubulo colector es mediada por canales ROMC, secreción inhibida por el magnesio intracelular. En esta situación, la hipocalemia es refractaria a la administración de potasio, y requiere que se corrija el déficit de magnesio. Por último, la hipocalemia podría ser provocada por un desplazamiento del potasio hacia el interior de las células, lo cual ocurre en casos de alcalemia tanto respiratoria como metabólica, por el mecanismo que ya se mencionó. En casos de infusión de drogas, como insulina y agonistas beta-2 adrenérgicos, que estimulan el ingreso del potasio hacia la célula, al estimular la bomba sodio-potasio-ATPASA, y la teofilina y cafeína al inhibir la fosfodiesterasa. En casos de parálisis periódica hipocalémica, la cual puede deberse a un raro trastorno familiar, con herencia autosómica dominante, o en casos de hipertiroidismo. En el síndrome de realimentación, en el cual durante la inanición se genera un estado catabólico crónico que inhibe la concentración plasmática de insulina, y al ocurrir la realimentación, se retoma el metabolismo de los hidratos de carbono, lo cual provoca la liberación de insulina, lo que resulta en la captación celular de glucosa, fosfato, potasio y magnesio. Y finalmente, en el tratamiento de anemias severas con vitamina B12, ya que al haber una gran producción de glóbulos rojos, se da una entrada masiva de potasio a estas células. Las manifestaciones clínicas de hipocalemia varían según la severidad de la hipocalemia y la velocidad de instauración de la misma. En las hipocalemias leves, en las que las concentraciones de calemia varían de 3 a 3,5 miliequivalentes litro, los pacientes suelen ser asintomáticos. En las hipocalemias moderadas, en las que la calemia puede llegar a valores de 2,6 miliequivalentes litro, se comienzan a observar síntomas, como debilidad generalizada, letargo, constipación, alteraciones en el electrocardiograma, con descenso en el segmento ST, aplanamiento de la onda T y aumento de la amplitud de la onda U. Cuando la calemia ronda los 2 miliequivalentes litro, se trata de una hipocalemia severa, en la cual ya se puede observar rhabdomiólisis. Y ya, si la calemia es menor a 2 miliequivalentes litro, nos encontramos frente a una hipocalemia crítica, la cual puede provocar una parálisis ascendente con deterioro de la función respiratoria y, finalmente, un paro cardiorrespiratorio. El tratamiento de estos trastornos va a depender de la gravedad de la hipocalemia y si el paciente presenta síntomas o no. Si se trata de una hipocalemia leve o asintomática, el tratamiento será con un suplemento oral de cloruro de potasio o de gluconato de potasio, o con diuréticos ahorradores de potasio. En cambio, si se trata de una hipocalemia severa con síntomas cardíacos y o neuromusculares, la reposición de potasio deberá realizarse lo más rápido posible, por lo que se administrará cloruro de potasio intravenoso. ¿Pero qué patología de base le está generando la hipocalemia a la paciente? Teniendo en cuenta el interrogatorio dirigido, en el cual la paciente refirió pérdida de aproximadamente 4 kilos, insomnio, irritabilidad, alteraciones del ciclo menstrual, uñas débiles, palpitaciones, disnea y temblor distal de dos meses de evolución. La sospecha diagnóstica principal fue parálisis periódica tirotóxica, o PPT, y para la confirmación del diagnóstico se llevó a cabo la solicitud de TCH en suero, la cual arrojó un resultado menor a 0,0083 microunidades internacionales por mililitro, es decir, el límite de cuantificación del método. Entonces, frente a este resultado de TCH disminuida, podemos decir que estamos en presencia de un cuadro de hipertiroidismo, el cual se va a caracterizar por presentar hormonas tiroideas aumentadas. Las hormonas tiroideas tienen acción positiva sobre la bomba sodio-potasio ATP-ASA. Por un lado, son capaces de estimular su actividad en el músculo esquelético por medio de dos mecanismos. Un mecanismo genómico, promoviendo la transcripción del gen que codifica la bomba, sodio-potasio ATP-ASA, y a través de mecanismos no genómicos, al mejorar la actividad intrínseca o favoreciendo la inserción de la bomba a la membrana plasmática. Y por otro lado, tienen a su vez actividad beta-2 adrenérgica, lo que genera un aumento del AMP cíclico intracelular que se va a traducir en un aumento de la actividad de la bomba. Sin embargo, la actividad de la bomba sodio-potasio ATP-ASA no puede ser el único mecanismo para que ocurra una PPT, porque solo una minoría de los pacientes hipertiroideos, más o menos el 2% de ellos, desarrollan una parálisis hipocalémica. Por sí mismo, además, la actividad de la bomba sodio-potasio en el músculo puede ser compensada por el flujo de potasio, actividad a cargo de los canales KIR. Por lo tanto, factores adicionales como la disminución del flujo de salida de potasio deben estar también en juego para causar una hipocalemia clínicamente significativa. Existen estudios que han demostrado que la corriente externa de KIR está disminuida en las fibras musculares intercostales de pacientes con PPT, y esto posiblemente sea debido a mutaciones adicionales de pérdida de función en el gen que codifica para el transportador. Entonces, la pérdida de la función de los transportadores KIR, junto con el aumento de la actividad de la bomba sodio-potasio ATP-ASA, pueden desencadenar un ciclo positivo de hipocalemias, lo que va a llevar a una despolarización paradójica con la consiguiente inactivación de los canales de sodio y la inexcitabilidad muscular, lo que finalmente dará origen a la PPT. Las parálisis periódicas constituyen un trastorno poco frecuente que cursa con episodios agudos de debilidad muscular y se las puede clasificar, de acuerdo a los niveles de potasio durante los eventos, en hipercalémicas e hipocalémicas. La etiología de las parálisis hipocalémicas se puede clasificar en general en dos grupos, las parálisis periódicas hipocalémicas debidas al desplazamiento de potasio hacia el espacio intracelular sin un déficit total de potasio y aquellas parálisis hipocalémicas no periódicas debidas a un gran déficit de potasio por pérdida gastrointestinal o renal. Entre las parálisis periódicas hipocalémicas encontramos a su vez las parálisis periódicas hipocalémicas familiares o PPHF, que es una enfermedad autosómica dominante con mayor frecuencia en oriente, las parálisis periódicas hipocalémicas esporádicas o PPHE y finalmente las parálisis periódicas hipocalémicas tirotóxicas o PPHT. Ya en 1902 la asociación de parálisis periódica y tirotoxicosis había sido documentada por Rosenfeld. La PPHT es una forma inusual de tirotoxicosis que se expresa con episodios agudos de debilidad muscular asociados a hipocalemias graves y se caracteriza por la triada, hipocalemia aguda sin déficit corporal total de potasio, parálisis muscular y tirotoxicosis. Y si bien esta entidad es de muy baja frecuencia es importante tenerla en cuenta ya que no sólo representa una emergencia endocrinológica sino que también una emergencia neurológica que en caso de no diagnosticarse y tratarse correctamente puede resultar fatal. Con respecto a la epidemiología podemos decir que la PPHT es una patología de muy baja frecuencia en occidente, 10 veces menor que en la comunidad asiática. Sin embargo con el fenómeno de la globalización la incidencia de esta complicación aumentó en occidente y América Latina en los últimos años. Por otro lado tenemos que tener en cuenta que si bien el hipertiroidismo predomina en las mujeres, la PPHT es más común en los hombres presentándose en el 13% de los pacientes hipertiroidios de este sexo y la edad promedio de presentación es de 20 a 40 años. Por último en Argentina se ha publicado un trabajo en el año 2007 que se realizó en la ciudad de Buenos Aires en el que se presentaron 11% de los pacientes hipertiroidios con sintomatología de PPHT, de los cuales el 23.5% eran hombres, lo que no coincidiría con los datos epidemiológicos a nivel mundial. Con respecto a las manifestaciones clínicas podemos decir que según la velocidad y el grado de instauración de la hipocalemia será la gravedad de la presentación del cuadro clínico. La presentación aguda se caracteriza por un episodio de debilidad muscular que oscila desde parestesia hasta la parálisis franca. Al comienzo de la instauración clínica en general afecta a los miembros inferiores y es progresivo siguiendo hacia los músculos de la cadera y finalmente los músculos de los miembros superiores. La parálisis puede ser simétrica pero puede haber casos con parálisis asimétrica y también delimitada a un solo grupo de músculos. Las funciones mentales superiores y los reflejos de estiramiento muscular suelen estar marcadamente disminuidos. Puede, por otro lado, también detectarse clínica hipertiroidea como pueden ser el aumento del tamaño de la glándula tiroides, pérdida de peso, intolerancia al calor, palpitaciones, oftalmopatía, excitabilidad, diaforesis e incremento del apetito. Por otro lado, el electrocardiograma también tiene sus particularidades ya que se suele presentar siempre con alteraciones. Con respecto a las manifestaciones bioquímicas es importante tener en cuenta que frente a este cuadro clínico de hipertiroidismo es necesario diferenciar la PPHT de las otras PPH. Para tal fin es importante conocer la fisiopatología de la enfermedad ya que el movimiento de electrolitos en el organismo y los valores encontrados es lo que se utilizará para acercarnos al diagnóstico correcto. El laboratorio, característico de la PPHT, muestra niveles de potasio muy bajos, menores a 3 miliequivalentes por litro, que pueden llegar incluso a valores de 1.1 miliequivalentes por litro. Por esta razón, el algoritmo diagnóstico para determinar el tipo de PPH debería comenzar con la determinación de potasio urinario. Teniendo en cuenta lo antes dicho, en esta diapositiva se presenta el siguiente algoritmo diagnóstico sugerido para determinar el tipo de PPH, el cual comienza con la determinación de potasio urinario. Esto va a permitir establecer el mecanismo fisiopatológico y ayudar a establecer el diagnóstico diferencial. La medición de potasio en orina al azar es la prueba más fácil y común. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que este cation está muy influenciado por el estado de concentración o dilución de la orina y por ello es recomendable corregir el potasio urinario en virtud de la reabsorción de agua en el tubulo colector, lo cual se consigue calculando el gradiente transtubular de potasio. Un gradiente transtubular de potasio menor a 3 sugiere una causa extra renal, mientras que un gradiente transtubular de potasio mayor a 3 sugiere pérdida renal de potasio. Finalmente, a diferencia de la hiperfosfaturia que suele hallarse en el hipertiroidismo, en la PPHT la fosfaturia está disminuida. También hay hipomagnesemia y en ambos casos por entrada de estos guiones en la célula. Los pacientes con PPHT tienen disminuciones significativas de potasio y fósforo en sangre, asociadas a muy bajos niveles de excreción de estos guiones en orina. Es por esta razón que se propone en el algoritmo diagnóstico la determinación de la relación calcio-fósforo en orina, la cual tiene un alto valor predictivo para PPHT con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 96%. Esto va a poder permitir discriminar entre aquellos pacientes con una PPHT y aquellos pacientes con una parálisis periódica no tirotóxica. Con respecto al tratamiento, es importante resaltar que frente a un caso de PPHT se debe administrar de forma inmediata cloruro de potasio como tratamiento inicial, con el fin de llevar los valores séricos de potasio a rangos normales, para así prevenir las consecuencias cardiovasculares. Por otro lado, resulta necesario en esta etapa reconocer a qué se debe la pérdida de potasio, ya que de esto dependerán el tipo de tratamiento y las dosis a administrar en cada paciente. La hipocalemia, ¿se debe a un déficit de potasio por traslocación al espacio intracelular o se debe a un déficit de potasio por pérdida total de potasio? En el primer caso, las dosis a administrar serán menores que en el segundo caso. Finalmente, tenemos que tener en cuenta que el aporte de potasio, si no hay déficit real, puede conducir a una hipercalemia con resultados letales, lo que indica la necesidad de un control permanente de los niveles de potasio en la sangre de los pacientes. Continuando con el caso clínico, se decide la internación de la paciente y se inicia tratamiento con infusión endovenosa de cloruro de potasio e hidroclorotiazida, un diurético ahorrador de potasio, con el objetivo de restablecer las concentraciones séricas del guión. En el gráfico, se puede visualizar la evolución de potasio sérico de la paciente a lo largo de su estadía en el hospital, en donde 1,88 miliequivalentes por litro fue la concentración del guión al ingreso de la paciente al servicio de emergencia. Luego, vemos cómo el potasio excede el límite superior del intervalo de referencia con valores de 5,65 y 6,83 miliequivalentes por litro, los cuales antes de ser informados se corroboraron descartando cualquier tipo de contaminación. Finalmente, se llega a una concentración dentro del intervalo de referencia de 4,09 miliequivalentes por litro a las 24 horas post-iniciado el tratamiento. Por otro lado, se indicó tratamiento con propanolol, un antagonista beta-adrenérgico. Recordemos que, como se comentó anteriormente, las hormonas tiroideas ejercen un importante estímulo beta-adrenérgico, que resulta ser uno de los principales activadores de la bomba sodio-potasio ATP-ASA. Por esta razón, es lógico que la utilización de un antagonista beta-adrenérgico no selectivo, como lo es el propanolol, sea considerado la principal alternativa terapéutica y profiláctica. El laboratorio de la paciente se complementó con la determinación de las hormonas tiroideas y anticuerpos, anti-TPO, anti-tiroglobulina y TRAP. Estas determinaciones permitieron llegar al diagnóstico definitivo de enfermedad de Graves, que en el caso de nuestra paciente se presenta como un debut con una parálisis periódica hipocalémica tirotóxica o PPHT como complicación. Finalmente, como conclusiones de nuestro Ateneo, podemos decir que es crítico reconocer y tratar tanto las hipocalemias como las hipercalemias, ya que al no ser tratadas a tiempo, estos trastornos se asocian a una alta morbimortalidad. Por otro lado, el diagnóstico de las hipocalemias se realiza por la obtención de un potasio sérico por debajo del valor de referencia y ante resultados críticos se debe informar con celeridad a los médicos para que estos tomen conductas de manera inmediata, ya que la vida del paciente se puede encontrar comprometida. El tratamiento de las hipocalemias severas tiene prioridad sobre cualquier evaluación diagnóstica y debe monitorizarse para evitar una hipercalemia de rebote también potencialmente mortal. Por otro lado, al no encontrarse disponibles en todos los laboratorios de emergencia la determinación de TCH, recalcamos la importancia de otros ensayos bioquímicos sencillos, generalmente disponibles, como los comentados a lo largo del Ateneo, tales como la determinación de potasio urinario al azar, la determinación del gradiente transtubular de potasio, así como también la relación de calcio y fósforo en orina, para poder de esta manera orientarse en el diagnóstico de parálisis periódica tirotóxica. Finalmente, destacar la importancia de la constante capacitación del bioquímico, que le permite de esta manera reconocer este tipo de patologías tan infrecuentes y poder así colaborar con el diagnóstico certero y participar en el diálogo interdisciplinario. Esta es la bibliografía que utilizamos. Muchas gracias por su atención.